La aplicación para el desarrollo, dirección universitaria de educación a distancia de la universidad a las peruanas. En la primera sesión vamos a desarrollar las aplicaciones prácticas, direcciones, específicamente, SmartArt. En el momento de Word, vamos a ir hacia la parte inferior, hacia la última página, y en esta vamos a insertar un objeto de SmartArt. Se le pide la ficha de insertar, es algo de diálogo que nos permite elegir el tipo de gráfico SmartArt que nosotros deseamos. Existen varias categorías, entre las podemos elegir, por ejemplo, listas, secuencias, estado, procesos, ciclo, generarías o organigramas, para ver asociaciones, por ejemplo, matriz, para ver matrices como las de foa o el análisis de productos, y diferentes pirámides. El ejemplo, vamos a elegir SmartArt de procesos. El ejemplo, vamos a identificar las chapas que tiene algo, entonces elegimos la segunda, que parece el proceso en todos. Le pongo aceptar. Bien, tengo las opciones para rotar estos procesos, por ejemplo, tengo un proceso de entrada. No tengo el propio procesamiento. El elemento, voy a tener la salida. El elemento dorada, el procedimiento y la salida del resultado. Ahora, voy a cambiar los tonos. El ejemplo, cambiar colores, entonces yo defino, por ejemplo, cambiarle de tonos. Puedo tener una descripción del proceso. En este caso, estoy en elementos de entrada. Y tengo una descripción que yo considere pertinente del proceso. Esta es la forma como trabaja SmartDraw. Es una forma rápida y dinámica que genera gráficos de alto impacto. Vamos a ver una segunda forma, con algo igual de sencillo. Vamos nuevamente a la opción de insertar. Y seleccionamos un ciclo. La primera es interesante y voy a aceptar. Bien, vamos a poner el ciclo clásico administrativo, que comienza con la planeación. Luego, la organización, dirección y el control. Observo que un elemento es adicional y no recito, entonces lo suprimo. Tengo elementos y igual me gusta colorearlo. Busco una combinación de colores que me agrade. Una combinación de colores apropiada y la selecciono. Gráfica SmartDraw. Selectar... Lecciono objetos. Por ejemplo, incrementar el tamaño. y pueda ser más fácilmente apreciable estas son las opciones que tengo con Smart Smart Art si deseo modificar la gráfica ya no lo sé, va a ser una gráfica sin crear el modelo de diseño y elegir cambiar la forma modificar esta forma las posiciones el gráfico y también la opción de seleccionar algunos estilos peculiares que quiera darle a mi Smart Art esta opción estaría más agradable realmente más dinámica y con esta me quedo me concluido mi trabajo con Smart Art no 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 no